Con una extensión de 229 kilómetros cuadrados de verdor y exuberancia, San Pedro de los Milagros es la puerta de entrada al norte antioqueño. Fundado como municipio el 9 de agosto de 1813, son ya 207 años llenos de sueños, historias y conquistas. Debido a su cercanía con la ciudad de Medellín, a su envidiable clima, su paisaje, su comida y su gente, este territorio cada vez más se configura como un destino turístico único que ofrece a propios y visitantes la oportunidad de disfrutar de aire puro y la libertad de compartir con la naturaleza en todo su esplendor. Con la cuna del gorrión montés, especie endémica descubierta recientemente en el territorio, con el embalse Río Grande II, Balcón Natural del Norte, con la reserva ecológica Montefrío y las extensas llanuras que conforman el Llano de Ovejas, único corregimiento del municipio. San Pedro de los Milagros es un municipio que reúne en su esencia la cultura antioqueña. Su economía está sustentada en la ganadería, la agricultura y la cultura lechera, haciendo del campo el lugar por excelencia donde se desarrolla la vida. La calidad humana de sus pobladores hace gala de la sencillez, nobleza y berraquera de quienes construyeron en esta planicie una comunidad donde la familia es la riqueza más grande. Y la devoción al Señor de los Milagros es el eje central de la espiritualidad de sus pobladores. De ahí que turistas del país y del mundo lleguen con la fe y con la esperanza de acercarse más a Dios por medio de la sagrada imagen y la belleza arquitectónica y artística de su basílica. No en vano es reconocida como la Sixtina Colombiana. Durante muchos años, San Pedro de los Milagros ha sido considerado la puerta cultural del norte debido al sinnúmero de expresiones artísticas y culturales que se desarrollan a lo largo y ancho del municipio. Escritores, pintores, escultores, músicos, actores y bailarines le dan fuerza a este apelativo. De ahí que las fiestas de la leche y sus derivados y el concurso nacional del bambuco estén cargados de todo tipo de actividades que llevan a que la población despliegue toda su creatividad y talento y ofrezcan un espectáculo digno de cualquier escenario a nivel nacional e internacional. Su comida recrea en todas sus dimensiones la gastronomía paisa, la arepa, los fríjoles, la mazamorra y el chicharrón son la muestra perfecta de los productos lácteos y agrícolas que se cultivan. Se procesan y se comercializan en la región por medio del mercado campesino y las múltiples ideas de emprendimiento que día a día surgen en los sanpedreños. Sin duda alguna, este paraíso anclado en los Andes antioqueños ha conservado y resaltado no sólo las costumbres paisas más ancestrales, sino también los recursos naturales fundamentales para la vida como la pureza del agua, la calidad del aire y la fertilidad de la tierra que le dan a San Pedro de los Milagros la posibilidad de ser un municipio sostenible, amigable con el medio ambiente y de gran proyección económica y social.